Música Muy buenas noches, bienvenidos al séptimo encuentro nacional y primer internacional torneo de Newcom Es un gusto estar con ustedes, recibirlos que vienen desde distintos puntos del país y también de aquí enfrente de la República Oriental de Uruguay y por eso el torneo pasa a ser la primera edición internacional esperando que esto siga creciendo en el tiempo como se viene desarrollando en los últimos años El grupo Newcom South Ecolón que son los organizadores de este campeonato argentino en nuestra localidad, les da a ustedes una calurosa bienvenida a las autoridades y a todas las delegaciones presentes lograr que cada año se sumen más equipos y que cada persona, mayores, practiquen este maravilloso juego da la fuerza para continuar desarrollando los principios que sustenta el deporte que tiene que ver con el estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo el valor del buen ejemplo y el juego limpio desde nuestra querida Colón agradecemos a ustedes por la confianza depositada como sede para este gran evento deportivo y les deseamos que disfruten su estadía aquí en nuestra ciudad sobre la firma del grupo Newcom South Ecolón así que a todos bienvenidos vamos a invitar en primer lugar al secretario de Gobierno, Políticas Sociales y Salud de la Municipalidad de Colón, Gustavo Blanc a brindar unas palabras Buenas tardes bienvenidos a todos en primer lugar quiero hacerles llegar el afectuoso saludo del Intendente de la Ciudad el doctor Mariano Pedro Pobón que hoy no se encuentra en la Ciudad por cuestiones de despedida y transmitirles y bueno, es una felicidad ver tanta gente en estos servicios deportivos nosotros hemos apostado siempre al deporte y esto es un evento importantísimo en que desde los más pequeños hasta los más grandes fue el primer deporte tener relaciones, amistades porque no solamente la idea de la competencia acá creo que todos van a ganar el conocimiento tenemos una ciudad orgullosa que nos va a engajar hay uno ya que es el séptimo encuentro o sea que quizás que nota ya lo pegó le decimos que disfruta la ciudad también y no solamente la parte deportiva en el sector veo delegaciones de lugares muy lejanas Tucumán le han ido por ahí Puerto Mar y han hecho un largo viaje así que la ciudad los está esperando los brazos abiertos disfruten su estadía y bueno el domingo cuando volvile cuando retorne que se llene lo mejor de Colombia así que muchas gracias por estar y buena estadía a continuación le dará la bienvenida el director de deportes de la municipalidad de Colón Abel Dicuero hola pero hoy voy a tratar de hacer cortito porque tenemos preparado muchas cosas para compartir esta noche lo dijo recién el secretario del gobierno el agradecimiento al anfitrión a Cruzauce al dirigente de Pascua que está aquí ver este club siete años ese que se viene haciendo este torneo y realmente ver como crece este club realmente es impresionante yo quiero agradecerle al secretario de gobierno a la secretaria de Hacienda Laura Palazzo que articuladamente venimos trabajando permanentemente en todos los eventos en todas las disciplinas deportivas y que lindo tener un fin de semana con tanta gente de distintos lugares del país de la República Oriental del Uruguay por eso bienvenidos a todos amigos, amigas y que empiece a volar la pelota de Lincoln por el cielo colorese muchas gracias por último le dará la bienvenida Jorge Droz representando a Sausse de un conco de agua y bueno nada sin antes agradecer la presencia de las autoridades municipales dirigentes de nuestro querido club y a ustedes por supuesto la bienvenida de rigor a los viejos amigos que gracias a ellos esto se hace grande cada vez el boca a boca los trae nuevos amigos bienvenidos a todos disfrutemos del Newcom disfrutemos de esta estadía y que se lleven el mejor de los recuerdos esperamos no defraudar un abrazo y que lo pasen bien gracias invitamos ahora a los delegados de Monteros Newcom que van a estar haciendo la entrega de un presente a los organizadores de este séptimo encuentro y primer internacional de Newcom en nombre de la liga turimana así que la recibimos con un fuerte aplauso desde la provincia de Turimana están aquí en la ciudad de Colón van a estar haciendo entrega la gente de los organizadores la gente de Newcom Colón Chauce y autoridades municipales porque fuerte los aplausos entonces Montoro de la provincia de Turimana igualmente aquí con nosotros la querida hermosa ciudad de Colón y continuamos con el baile ahora vamos a presentar a los chicos no me olvides ellos van a estar realizando interpretaciones de dos bailes así que los recibimos con un fuerte aplauso la asociación de síntomas de edad no me olvides fuerte el aplauso para los chicos que van a estar realizando la intervención de dos bailes de nuestra música de nuestro folclore sumándose también a este acto inaugural de este séptimo torneo de Newcom de los bailes de los bailes de los bailes ¡Gracias! 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 Siento una inmensa alegría, mi pecho fuerte se agita, porque encontré allá en el monte perdida esta chamarrita. Especial Yuco-Choria en el monte perdidaqu subió,, que demostró el calentamiento hacia com Covid. Esέo, está não esющ esto! Ok. Mas tá, ela é, o realmente, não? E aí E aí En ese momento, a mano camino, en el cierre de mi corazón, en ese compañero de mi cerebro, en ese momento, en el día pasado. No hay gente que quiere mucho, ni gritaba por ser en carrera, ni en general, si en el mundo paisano te puedo conseguir, paso para noche en esta comunidad, hay gente que quiere mucho. No hay gente que quiere mucho, ni deseo, si no lo hagas. En mi levanta, ni en mi carrera, ojo soltando a la vida. No hay gente que quiere mucho, ni en mi carrera, ojo soltando a la vida. No hay gente que quiere mucho, ni en mi carrera, ojo soltando a la vida. No hay gente que quiere mucho, ni en mi carrera, ojo soltando a la vida. No hay gente que quiere mucho, ni en mi carrera, ojo soltando a la vida. No hay gente que quiere mucho, ni en mi carrera, ojo soltando a la vida. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Venite volando Dani es que tengo ganas de verte Y no sé cómo, sigo esperando, veniste volando, veniste volando Veniste volando, dale que tengo ganas de verte Y ya no puedo seguir aguantando, veniste volando, veniste volando En el amor no hay tiempo que perder, te quiero mucho, mucho más que ayer Por eso nena hoy te quiero ver, y grito así Veniste volando, dale que tengo ganas de verte Y ya no puedo seguir esperando, veniste volando, veniste volando Oh, oh, oh En el amor no hay tiempo que perder, te quiero mucho, mucho más que ayer Por eso nena hoy te quiero ver, y grito así Veniste volando, dale que tengo ganas de verte Y no sé cómo, sigo aguantando, veniste volando, veniste volando Veniste volando, dale que tengo ganas de verte Y no sé cómo, sigo esperando, veniste volando, veniste volando Y no sé cómo, sigoüber, veniste volando al ladrón, que se robó una mujer, quieren, quieren, quieren saber dónde está, nunca lo van a saber, yo sé por qué, yo sé que quieren matar al ladrón, que se robó una mujer, quieren, quieren, quieren saber dónde está, nunca lo van a saber, yo sé por qué, yo sé por qué, nunca sabrán que estás conmigo, en un rincón de mi cabaña, pues no conocen el canal, y no conocen las montañas, yo sé que a mí me están buscando, pues se quedaron con las ganas, que en el momento de robar, en el apuro fracaso, a ver, quieren matar al ladrón, que se robó una mujer, quieren, quieren, quieren saber dónde está, nunca lo van a saber, yo sé por qué, yo sé por qué, yo soy ladrón, porque Dios quiso, que en mi camino te cruzaras, y que a pesar de tener, la, 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 que yo de ti me enamorara, yo soy ladrón, porque en tus ojos, brilló la luz de una esperanza, y no pensé en las princesas, la, 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 solo pensé en llevarte acá, y quieren matar al ladrón, que se robó una mujer, quieren, quieren, quieren saber dónde está, nunca lo van a saber, yo sé por qué, yo sé por qué, quieren matar al ladrón, que se robó una mujer, quieren, 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 quieren saber dónde está, dónde nunca lo van a saber. Cuando digo el pleno digo categoría más 50 y más 60, esa es nuestra familia. Este no es el premio del perro, ¿eh? No, 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 yo tengo un pequeño presente, un recordatorio de nuestro espacio por nuestro encuentro. ¿No, no, está bien? No, 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 no. Gracias por venir. Bueno, muy buenas noches a todos los niuqueros de nuestras zonas, de la zona del Uruguay todos los que han jugado y han estado con nosotros el agradecimiento muy grande para aquí el señor Graff con toda su gente que nos ha atendido, perdón, perdón, perdón que nos ha atendido pero muy, muy bien y por lo cual pido un fuerte aplauso para él y un agradecimiento Muchas gracias Salcones Azules, Pedro y su banda El hombre que escribe como quiere Gracias, Pedro, que le costó armar un equipo pero bueno dijo, con lo que me lo pierdo y la rampó a Móvila Gracias 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 ¡Vamos, Padre! ¡Vamos, todos los bravos! ¡Vamos, Padre! ¡Vamos, Padre! ¡Venga, vamos, Padre! ¡Muchas gracias por venir! ¡Volveremos, volveremos! ¡Volveremos contra mí! ¡Volveremos todos juntos! ¡Volveremos contra mí! ¡Viva el truco! ¡Viva el truco! ¡Volveremos, lloro de San Vicente! ¡Volveremos! ¡Volveremos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Por ese minuto de silencio gritado por la partida de la mamá de Miguel. Y entre la delegación de Tucumán contamos con la presencia del presidente de la liga tucumana, que no es precisamente Adolfo, así que no me miré así, ¿eh? ¡El turco Eduardo Luis! ¡Gracias, turco! ¡Fíjense! 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 Buenas noches Amigos y compañeros yuqueros de todo el país Que hoy Para mí es un honor Soy Eduardo Luis, presidente De la Liga Tucumán de Yucos Creada este año Y para mí es un honor Venir compartiendo con tres equipos Que vinieron a participar Yucos por la vida que está presente acá Monteros Yucos Donde cual soy Jugador de ahí Un saludo para mi compañero Y grupo banda De la banda Rich Ali A donde está mi novia Mi señora Bueno Disculpe que le de la espalda Quiero agradecerle a Jorge Para mí es un orgullo Y un honor poder ser esta persona Que tiene un corazón Ayer lo he visto Y he estado con él A última hora envuelto en llama Y es una persona Que en ningún momento Ha corrido a nadie Y se ha educado con nadie Yo sé que hay personas Que lo insultaban por abajo Pero este señor Para mí es de acero Así que Jorge A través de tu amigo Juan Andrada Tu compañero Hermano Sí, porque tiene hijo acá Así que amigo Yo quiero del país Para mí ha sido un honor Compartir estos días Tan hermosos Acá en Colón A la par de Jorge Y de todos ustedes Que es algo Que le contamos A nuestros nietos Porque decimos A nuestro hijo Es una cosa Y nuestro nieto Es otra Así que Feliz Yo quiero amigos De todo el país Y que Yunco nunca se acabe Yunco el Montero A una de las chicas Nuestras No, no Mi señora está embarazada Por favor No levanten La perdí Acaba de decir Unas palabras Tere Herrera No, Tere Herrera La esposa de Orco Buenas noches a todos La verdad que Bueno, hemos decidido Participar Hemos privilegiado Venir a lugares Que no conocíamos Para nosotros Mucho sacrificio La verdad Que todo cuesta Pero estamos contentos Porque nos llevamos Una buena impresión Nos encanta Nos ha encantado A la ciudad Cómo nos han tratado Y la verdad Que nos da ganas De volver nuevamente El próximo año Si Dios quiere ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Bueno, este hombre Participó en la construcción De nuestro puente internacional Y no veía las horas De poder regresar a Colombia Aparte de eso Hay una mujer En la plaza Warrington Con cuatro Con cuatro críos Que pide moneda Él me dice No lo digas Adelante de mi esposa Pero resulta que Que lo acompaña No es la esposa Tiene más alto este Gracias, Juan Gracias, Juan Gracias, Juan Gracias por organizar a Colombia Hoy es un día Muy especial Hoy Montenor Niuco Cumple cuatro años De vida Y nos hemos festejado Compañero Otra Con Jorge Después de cuarenta años Regreso yo a esta hermosa ciudad Yo en mi juventud Veinte, veintitantos años Tenía cuando estaba Participando en la construcción Del puente Paisando Colón Entonces para mí Era un poco Emocionado Un poco Ansioso Como decía Jorge Y le rogaba a Dios Poder llegar Y llegaba Me dio un gusto Estar con mi hermano Y le doy gracias a todos Y esto se lo debo al Niuco Que casi el pueblo De casi todo el país Por el Niuco Y he vuelto a mi lugar de origen El cual me emociona mucho Y está más con un amigo Como Jorge Gracias a todos Gracias, Juan Gracias Amigos de Urringan Les tocó salir Vamos Gracias por venir Gracias por estar Esperamos que lo hayan pasado bien Que lo hayan disfrutado de la ciudad Y acto seguido vamos a Bien Acto seguido vamos a A convocar A quienes han hecho Este primer año Hola, hola Hola, hola Hola, hola Buenas noches a todos La verdad que para nosotros Es un tremendo orgullo Haber podido Compartir este evento Y agradecer Y agradecer Más que nada A la gente Aquí de Colón Por habernos invitado Y poder haber compartido Este momento Este Nosotros también Hace muy poco tiempo Estamos Empezando un rodaje Y todo esto Y todo esto Nos está sirviendo También como expediente Lo único que pretendemos Es que algún día Ustedes también Nos puedan visitar Allá Este Y Como un recuerdo Por nuestro paso Por aquí Le vamos a hacer Este humilde Presente Para los que puedan Comerir Así que Nada más Un gran abrazo Por todos Bueno, yo Quería hacer una aclaración Los esperamos En algún torneo Porque Está bueno Que todos Los amigos Niukeros Sepan Que hace un año Atrás Nosotros recién Comenzábamos Los primeros Pasos Entrenando El Niukon Aprendiendo Queríamos conocer Y Toda la barra De El equipo De Jorge Gentilmente Se ofrecieron Cruzaron el río Estuvieron un fin de semana Con nosotros Enseñándonos Y la verdad Que para nosotros Fue muy importante Como Como los primeros pasos Que estábamos dando A aprender de alguien Que ya Hace tiempo Estaba en esto Y bueno Obviamente Para nosotros Una satisfacción Poder Haber Retribuido eso Con la presencia En el encuentro De ustedes Así que Muchísimas gracias A todos A todos Pará 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 No es que lo ganaron Le aflojamos La visita Se tiene que ir Con una de las legrinas Bueno Aprender o qué Al para dentro Con cariño Por eso Muchas gracias Gracias Y bueno Damos comienzo Con la entrega De la copa Y arrancamos Por copa de Grouchy Tercer premio Tomás de Rocamora De Concepción De Uruguay ¡Gracias! como peludo o como regalo como el bravo gracias 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 besitos y compañeros con la ANGU levanten la copa con esos también levanten la copa y agarren las copas le corresponde a estos tucumanos que no se agotan nunca banda del río salí vengan acá aplausos 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 y grita repetidas gracias con tu otro novio aplausos son fiel yo tengo confianza que hable la señora pero de otro creo que si abre si era que hable la señora muy bien gracias a todos los días bueno, buenas noches a todos desde Tucumán les agradecemos ese abrazo fuerte que nos dieron y nos vamos felices de acá el próximo año estamos de vuelta acá gracias saludo a todos y gracias por ver gracias gracias por ver buenos días ¡Vamos, buenas tardes! y de Vicente López a un culto de blanco ¡Vamos, gracias! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, gracias! Gracias. Continuamos ahora con la Copa de Plata de la histórica Concepción del Uruguay, los cardenales. Gracias. 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 Segundo premio, Copa de Plata, Saucy. La Copa, la Copa no se toca, que venga la Copa. ¡Bravo! 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 En la Ánimo, la Sosión de Lujo en la Tierra Uruguay, junto con los cardenales, Tomás de Rocanora. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viva la Ángel! ¡Viva! ¡Viva la Ángel! ¡Viva la Ángel! ¡Viva! ¿Te quiero decir una palabra si no es la voz del estadio? ¿Es que muchos años han pasado desaparecidos alguna vez? Bueno, Jorge querido, sabés que soy siempre el primero que se anota, el primero que te pide alojamiento y ya te estoy pidiendo alojamiento para el año pasado. La verdad que hemos pasado muy bien, yo por ahí grito mucho, por ahí me... Por ahí me caliento con los árbitros, yo no sé qué cobran, pero a lo mejor tienen razón, ¿viste? Yo quiero agradecer a toda la gente de Colón, a los chicos que arbitraron, chicos grandes como yo, a las chicas que llevaron las planillas y por supuesto esta fiesta que nos está brindando que es la más grande del país en un torneo de Newcomb. ¡Bravo! Muchas gracias. Gracias Mario por tu palabra. Y esto es un desafío, esto es un desafío para los propietarios de Lebrancho Grande. Pedimos presupuesto en agosto y lo congelaron hasta septiembre. Un aplauso para él. Y antes de continuar con esto, voy a convocar a los casi siempre olvidados, esos que dan la pitada final, los que se reciben todas las punteadas, por decirlo de alguna manera. Julio Alberto, Néstor, ¿qué cobrás? Néstor, ¿qué cobrás? Tato Crespo. Tato, ¿qué cobrás? Tato. Tato, ¿qué cobrás? Julio, reconociendo el colaborador, Tato, permanente y colaborador. ¡Bravo! Oiga, vení corriendo, dale, dale, dale. Vanillera, se lo bancó a Mario, el rezojo. ¡Bravo! Si quieren, se quedan, se quedan, se quedan, se quedan, se quedan. Vamos a quedarnos recibidos. Sí, señor. Segundo premio, Copa de Oro, Estana de Corrientes, Capitán. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Gracias, por todos. José María, se enterraba, estamos perdidos, José María. Había prometido la cosa ayer, ¡uh! ¡Uh! El próximo torneo de los cabezones, no tenga problema. Bueno... El próximo torneo de los cabezones... ¡En la rojita, rojita! Rojita, rojita, pero charlasala. Buenas noches a todos. Yo soy Olga Cáceres y quiero agradecer profundamente a nuestro anfitrión Jorge Ángel Droz y especialmente al gran líder Jorge Vard. Jorge Vard, el capitán y líder del equipo Tala, quien gentilmente me ha traído hoy a este lugar. Así que mis gracias infinitas y demás está decir que es un momento muy especial por mí porque creo que todo el país sabe qué me pasó. Gracias. Gente del Newcom, creo que la mayoría me conoce, así como yo los hermano coste, pero la verdad me alegro, me alegra mucho que haya muchos equipos que no conocían y sobre todo la gente de Uruguay con quien yo tenía relación a través de Facebook con el técnico de ellos, Viera, pero no solo este tipo de torneo atrae a gente no solo de lugares lejanos, sino que también en este momento hasta tenemos del Uruguay. Y especialmente quiero agradecer a mi tocayo Droz y a todo su equipo porque esto no lo hace una sola persona. Si no se trabaja en este equipo esto es imposible. Y no es que sea... Al principio no sé quién me habrá criticado, pero el que critica es el que nunca hace nada. Y no sé qué fue, pero no me interesa. Y sí, vuelvo a felicitar a vos y a todo este equipo. Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! Espero que agradezca a Jorge y su gana. Gracias. Gracias al nombre del equipo. Y bueno, de los errores se aprende. Procuraremos no repetir. Como dije, la primera noche de viernes, donde todo el mundo estaba muy feliz, la intención era no defraudar. Ahora, si en algo le fraudamos, le pedimos disculpas y esto no se volverá a repetir. ¡Aplausos! Muy bien, el broche de oro. Copa de oro, el primer premio para los flamantes campeones de adultos mayores Pinamar 2019. Los robos de la barriga. ¡Aplausos! 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 ¡Vanте logo! ¡Amo logo! ¡Toda viva! ¡Le dije a mi abuelo! ¡Le dije a mi abuelo! ¿Por que no tenía que hacer el globo... al abuelito? ¡ Lobo! ¿Cuánto hace el abuelo de nuevo? ¿Tú? Los lobos se contras en el país. ¡Se tragan el país trabó scarf o ella en el recto! Vaya y su banda... ¡Aplausos! Gogi y su manera la conocimos el año pasado prometiste dentro de tus expectativas en cuanto a torneo se refiere que con lo uno te lo perdías y aquí está agradecido por tu visita y hasta luego vivir les voy a decir algo Jorge con respecto todos los equipos tienen una forma de organizarse sabemos que vivimos tiempos muy duros y quizás hay veces salir a la ruta muchas veces condiciona las ilusiones de muchos de nosotros nosotros tenemos un objetivo cuando empezamos en el 2016 de querer hacer la parte de competencia y no nos olvidamos que en el 2017 venimos acá a aprender el hecho que circunstancialmente honrosamente decimos que podemos salir campeones en los torneos se evita que puede ser la máxima aplicación de cualquier equipo no significa que nos olvidemos las bases y que nos olvidemos de compartir con que realmente nosotros lo hemos hecho y cualquiera de ellos el día de mañana va a ocupar honrosamente el lugar que hoy ocupamos nosotros por eso le digo que nosotros en febrero dijimos vamos a jugar toda la liga provincial de Provincia de Buenos Aires que es muy dura y uno de los torneos que queríamos venir era acá sin pensar qué equipos vienen pero sin pensando en el don de gente que son cómo nos trataron y realmente todos los que han pasado acá han dicho sobre eso y eso es lo que queda esto circunstancialmente es un recuerdo pero no tenga duda que los lobos en el 2020 van a estar acá y compartiendo con muchos de ellos y ojalá también muchos de los que están acá nos acompañen el 25 de mayo 23, 24 25 de mayo en el centro de las provincias o la barriga le abre los brazos para recibirlo a todos ustedes muchas gracias la destrucción la destrucción la cambio la cambio la cambio ¡Vamos, vamos, Lolo! ¡Vamos, vamos Lolo! Aunque gane y se pierda, no importa una mierda, ¡Vamos, vamos, Lolo! ¡Porque al lobo los quiero! ¡Porque al lobo los quiero! ¡Bravo! A ver, a ver, y si esta mujer no es un ejemplo de vida, ¿dónde están los ejemplos? ¡Cachorro querida! ¡Llamala cachorro! ¡Cachorro! 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 ¡Vení! 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 ¡Tirále una pelota! ¡Tirále una pelota! ¡Tirále! ¡Con un plato tirále! Bueno, los invito a retomar sus lugares y vamos por el grintis. A ver, defensor de Ramallo. Se lo comió el anunciador. ¡No sé qué es lo que dice! Ni dos mil perdones. Defensor de Ramallo. Resulta que había salido primero en guapa de bronce. ¡Vení! 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 No me va a hacer eso. No se hace esa cosa. Esa cosa... Eso no se hace. ¡Vení! 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 Brindo por la familia Quiero brindar Por mi gente sencilla De corazón Brindo por la familia